¡Suscríbete! ¡Danilo! Tu hai detto che fai la sauna? Ti sei voluto mettere qualcosa li Ti ho chiesto come cazzo mi devo vestire e mi rispondono... ...normali ¡Gracias! 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 ¡Dani, Danilo! ¡En pie! ¡Sí! ¡En pie, Danilo! ¡Grande! ¡Dani, 5! ¡Grande! ¡Dai 5 a él! ¡Dani, Danilo! ¡Fica! ¡Maldita! ¡Dani, Danilo!